hola que tal a todos aquí estamos una vez más y estoy finalizando los cuatro mil dólares de esta quincena con estos dos bandos que creo que es mi vídeo 316 y vamos a hacerlos esto hace un poco rapidito pues nada más son dos dos bandos aunque vamos a ver que nos encontramos un poco la cámara un retenedor de libros con el 11 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 y este Y ya está. 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 un par de ochos vemos como la serie consecutiva y las estrellas están escasas 23, no me gusta hablando del rey de Roma y mira uno crispy, que bueno primera estrella un repetitivo de 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9 y ching, un 23 esta que hubiera sido super otra fecha de nacimiento 1964, mayo 5 5 de mayo el 64 una gran celebración en México echaron un líquido y mira como es los números ahí se mira el líquido la mancha del líquido y aquí también un tipo de ácido el ácido el ácido lo sé casing la workforce del Ruben y aquí se la announcement Yeshua se . y bueno así que analizamos este video y encontramos 1, 2, 3, 4, 5 y gracias por mirar mi video y compartirlo y gracias por ver el video